¿Dónde estás exactamente? Te he conseguido un hueco en la raid más grande de Estados Unidos. ¿Puedes repetirlo? Acaban de anunciar una incorporación de última hora. Nunca adivinarás quién es. Oh, no. No irás vestida así. Pareces una monja. Vale. ¡Muy bien! ¡Fiestaros! Ya está, cariño. Nuestra última noche. ¿Estáis listos para el XOXO? No pudo creer que iría al puto XOXO. Será un premio por algo que hice en otra vida. ¿Entras? ¿Hay wifi en el bus? Tío, pégate un tiro. Soy el rey de todo el reino. Esto es genial. Pero ahora tu vida va a cambiar. Yo digo lo que les tiene que gustar. He visto más DJs de los que puedas contar. Es un negocio durillo. Cuanto antes lo veas, más fácil será para ti. Esta música lo es todo para mí. Estoy en esto porque me gusta. Esto es música de verdad. No sirve como banda sonora para emborracharse o para ponerla en un anuncio de coches. Creo que cuando tienes esa conexión con alguien, no sé, eso hace que te abras. Siempre me he sentido como un don nadie. Cuando estaba allí en medio de esa enorme multitud, me sentí como... si formaras parte de algo mucho más grande. Sí. ¿Hay una gran fiesta? Sal a bailar, tío. Es una gran aventura. Estamos en esto juntos. Confía en mí. Vas a pinchar unos temazos increíbles y yo estaré ahí. Es tu momento. ¡Aprovechalo! ¡Grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!